¡Hola Youtube! Bienvenidos a Fusión Geek Y el día de hoy voy a presentarles un review de un equipo Es algo novedoso en este canal, es algo que vamos a comenzar Y es con los equipos para vapear Y bueno, hoy quiero presentarles el Cubboy Mini Es un regalo que me acaba de hacer mi esposa Y el cual estoy muy feliz ya que yo tenía un equipo un poco más básico Este es un kit de iniciación Y el otro que tenía era aún más básico Era este que es el Ego One de Hogitech Y este es el Cubboy Mini Aquí tengo las dos cajas, este equipo ya no lo tengo Este equipo ya pasó a la historia Este equipo lo compré exactamente hace un año Con un proveedor de Puebla A un precio de $1,150 pesos ya con envío Ronda de los $800 a $900 pesos Entonces si quieren iniciar en este rollo del vapeo Les recomiendo el Ego One Y entonces lo que tengo pensado es ya como que ir subiendo de nivel Este equipo usa resistencias ya fabricadas Es intercambiable Este igual es de resistencias intercambiables Pero es como que para ir experimentando Ya si quieres hacer como que ya tus propias resistencias Trae una resistencia que es totalmente reparable Tú puedes comprar el algodón, la resistencia Puedes ir experimentando Entonces es como que lo que yo quiero ir experimentando Y vamos a hacer el review Oh vaya que si tira humo Si tira vapor Es vapor no humo Vaya vaya es potente Miren por aquí pueden ver Trae un display Perdón por no ver directamente la cámara Pero trae un display En donde nos muestra El guardaje El voltaje Los ohms de la resistencia Y el amperaje Y obviamente el nivel de batería Ya lo he estado usando Entre otras curiosidades Trae el nombre del equipo Cubo y Mini Por esta parte también trae el nombre Trae aquí como que un reset Para poder resetear a configuración de fábrica Bueno trae un atomizador Normalmente el atomizador es de esta forma Es lo más tradicional Pero a este equipo le va muy bien Ya que el atomizador es cuadradito Trae su regulador aquí de aire Hay una versión que es la Cuboy Que es un poco más grande Y es Cuboy Mini Miren está perfectamente A pesar de que es Mini Es un poco grande Lo cual me gustó Es un diseño totalmente Súper Súper chido Trae su puerto USB Para cargarlo Miren A los lados trae unos tornillitos Que se ajustan con una llave Allen Que ya viene integrada En el paquete Y esto sirve para ajustar Una vez que enroscaste el atomizador Y sientes que quedó un poco flojo Entonces puedes ajustarlo directamente Con estos dos pequeños tornillos Vienen dos tornillos de repuesto Obviamente Siempre Siempre esta marca pensando En lo distraído Que podemos ser los vapeadores Y algo que trae muy 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 mucho También es que Esta línea está presentando Una nueva resistencia Que son las Notch Coil Son unas resistencias Un poco más potentes Que es la que yo Estoy probando En este momento Es una resistencia Muy 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 buena A mi gusto La verdad De las que he probado Es una Notch Coil De De 0.25 Ohms O sea Muy muy buena Soporta de los 30 a 70 watts Y La configuración que estoy manejando ahorita Este Esta configuración La tomé viendo Un video del Del mono vapeador Que se los voy a dejar Para que puedan Este Ver Otro punto de vista De este equipo El mono vapeador Es un super personaje El cual Se los recomiendo 100% Si quieren introducirse 100% En este Rollo del vapeo Yo la configuración Que le copie Al mono vapeador Obviamente Yo me estoy familiarizando Con este tipo De De mods Ya que este es un Mod configurable Es un mod Que tu puedes controlar El guataje El power Del Del vapor O sea Es muy 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 A tu gusto Es lo cual Yo quiero aprender Y por eso Inicié Este nuevo video Y vamos a continuar Haciendo más videos Les voy a hacer Más review También vamos a hacer Videos De 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 los líquidos Porque los líquidos También son muy muy importantes Entonces la configuración Que estoy manejando Es de 47.5 watts Con un voltaje De 3.45 volts A 0.25 ohms Que es La La resistencia Es como Que en automático Lo reconoce El equipo Vamos a darle Otra vapeada Para que Que puedan ver Que tan power Está Está muy muy poderoso También hay algo Que quiero aclararles Que No deben De rebasar Esta Esta línea Negra Ya que Cuando Introduces La La resistencia La boquilla Al atomizador Tiende a subir Entonces puede Que derrame líquido Así que por favor Mira muy bien Este El llenado del tanque Estamos probando Chip Cherries Y bueno amigos Pues voy a mostrarles Que líquidos Estoy ocupando Estoy ocupando Ahorita un líquido Que se llama Chip Cherries Que es el de los cereales Es un Es un Este Sabor Acá Cereal Con dulce Trae 3 miligramos De nicotina Que es a lo que yo Apeo a 3 miligramos Es de la marca Don Juan Miren por aquí Se los voy a A mostrar Aquí viene Viene el link El link Del De donde podemos Conseguirlos Se los voy a postear Aquí en el cuadrito De la descripción Ya Con esto Vamos a finalizar Este video Este review Voy a seguir Experimentando Más cosas Con el wattage Con la potencia Voy a seguir viendo Que pros Y que contras He visto En este equipo Y se los voy a ir Compartiendo Vamos a hacer Este También Unas cartas Ahí de más líquidos En cuanto consiga Más líquidos En cuanto yo pruebe Las otras resistencias También les voy a decir Que pros Y que contras Por el momento Yo les Les recomiendo Que si pueden conseguir Esta notch coil Es muy recomendable Tiran Buen power De vapor Y bueno amigos Para finalizar el video Vamos a echar un poco Más de vapor Está muy power Se siente Uff Se siente muy Muy bien El sabor Del líquido Y bueno amigos Para seguir viendo Más videos Más unboxing Suscríbanse al canal Pueden seguirme En mis redes sociales Que también se los voy a postear Y bueno amigos Nos vemos en la próxima Bye Bye ¿Cuándo ya está Da credits a él? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!